Noventa y tres personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y aprieta la campanita para que una vez YouTube te recomiendan mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante, pero suscríbete al canal de aquí mi Fran porque aquí ya subo todas las presiones de Mandana y Moodlekin y más cosas, que bueno la campanita, un nuevo video de Lister de Mandora que a todos les gusta y es de Moana 2 porque acá les da su teaser, trailer y su fecha estrenó y empezamos con la figura, lista de figura Moana 2, figura Moana, Moe, Pao y Hi Hi, y figuras del villano que aún no se han revelado, pero bueno, salió el teaser de Moana y su fecha estrenó, se estrena en noviembre de este año, se estrena Moana 2, es la película misteriosa que era de Disney y ahora por fin fue revelada, y ustedes la van a ir a ver? ¡Suscríbete al canal!